Instalar tu dispositivo SYNC Twice es muy fácil. No necesitas de herramientas y puedes hacerlo en tan solo unos minutos. Lo mejor de todo es que funciona con casi cualquier inodoro. Cada dispositivo SYNC Twice contiene las siguientes partes. Un lavabo, un grifo con manguera adaptada, un desviador de ciclo de llenado y una tuerca. Empieza ubicando el agujero del lavabo SYNC Twice. También identifica el grifo SYNC Twice. Introduce la manguera del grifo SYNC Twice a través del agujero superior del lavabo. El siguiente paso es introducir la tuerca a través de la manguera y enroscarla en la parte inferior del lavabo. Ahora retira la tapa del tanque del inodoro. Identifica la válvula de entrada, la manguera de llenado y el tubo del rebosadero. Para sistemas de alta presión, sigue las siguientes instrucciones. Si es necesario, corta el sobrante de los tubos para evitar fugas. Conecta el sobrante de la manguera de llenado a la parte inferior de la T del desviador e insértala en el tubo de rebosadero. Conecta la manguera de llenado con la manguera de grifo utilizando el desviador de ciclo de llenado. Para sistemas de baja presión, sigue las siguientes instrucciones. Desconecta con cuidado la manguera de llenado de la válvula. Conecta la manguera del grifo en donde va la manguera de llenado. Ahora, coloca el SYNC Twice sobre el tanque del inodoro. Asegúrate de que el SYNC Twice esté nivelado para que el agua drene correctamente. Realiza una descarga para comprobar si el agua está corriendo. Expansores Dos expansores para SYNC Twice. Coloque ambos expansores debajo del lavamanos. Ajustelos de acuerdo al tamaño del depósito de su baño. Modificadores de flujo Restringen o aumentan el flujo de agua para el funcionamiento de SYNC Twice. Tienen diferentes diámetros interiores. Instalar en la parte inferior del desviador de ciclo de llenado para aumentar el flujo de agua. Instalar en la parte superior del desviador de ciclo de llenado para reducir el flujo de agua. Instalar en el flujo de agua. Tienen diferentes diámetros.